Mucho nerviosismo en el Estadio Nacional, Chilabert, Chilabert Intranquilo su colega Tapia Va nuevamente a verificar el balón Y ahí está La personalidad del capitán, le puede pegar el zurdo Chilabert, 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 Chilabert Arriba Tapia Y en doble distancia se queda con el balón Tras el foul del paraguayo Vuelve rápidamente Chilabert a su pórtico Primera, primer aviso de los paraguayos A través de este hombre del capitán de Chilabert La imagen para Tello ¡Teyo! ¡Chilabert y gol! ¡Gol! ¡De Chile! ¡Golazo de Chile! En una confusión inmensa En un enredo dentro del área Chilabert dice todavía esto no es gol, señores ¡No, no, no! Martín dice sí Que esta anotación se concrete Y es gol de Chile Al parecer Rodrigo Tello En el tiro de esquina El cabezazo, el pivoteo, el enredo dentro del área Vamos a ver ratificada la imagen Y vamos a darle el gol de Chile Pedro Reyes creo yo Tras el cabezazo Llega Pedro Reyes Marcelo Salas Creo que es Salas Es Salas Yo creo que es Salas Rodrigo, Rodrigo Tello Rodrigo Tello va a levantar el balón Está Zamorano, Salas Pedro Reyes Tello, Tello Buscaba la presencia Y le queda a Salas Y el gol de Chile Gol 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 Chileno Marcelo el matador Salas Mató esta noche en Lluñoa En una noche de lluvia Marcelo Salas Llega a su gol número 31 Y es el goleador histórico de la selección chilena Junto al capitán Junto a Iván Luis Zamorano Chile 2 Paraguay 0 Sobre 36 minutos de este primer tiempo Aldo Rómulo Chapacase Gabriel González Hugo Brizuela Que se paraba nuevamente González Profundo para Hugo Brizuela A ver quién gana en esta lucha González y Villarruel Acuso un todazo Villarruel Vamos a ver qué pasó Se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va Se va Amigos de toda Latinoamérica Hugo Brizuela Está reclamando Brizuela El cuarto hábito A Sequeira Lo ayuda A su compañero de equipo Es un tapia Mientras Barcarina Está muy preocupado Veámoslo Saldo A ver Claro Brizuela Para tratar de alejar La marca de Ricardo Rojas Sencillamente le pone el codo El árbitro Se percata De aquella situación Y sencillamente Lo expulsa Va a buscar el área Está Marcelo Salas Obstaculizando Al portero Chilabert Buscaba a Cardoso Arriba Forrón Al Fuentes Complementa por ese sector Claudio Maldonado No sirve El centro para Gabriel González Le queda a Cardoso Cardoso ¡Gol! 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 ¡Paraguayo! ¡Golazo! De José Saturnino Cardoso Por la jugada Y por lo que significa Esta anotación Del hombre que juega En el Toluca De México Vean ahí la habilitación Perfectamente Llega a Cardoso Tras el pase precioso De Gabriel González Y en 25 del segundo tiempo Paraguay llega al descuento José Saturnino Cardoso Y la esperanza Paraguay Aldo Rómulo Chapacás Claudio Maldonado Se frena Espera Moiseth Villaruel Ahí pasa Moiseth Villaruel El partido Que comienza a mejorar En ritmo Y en trámite Y en dinámica Claro Y en suspenso Que es lo más importante Esta película No está decidida Basalas Muy fuerte Llega ahí Zelaya Se dan con todo Cuidado que esto no es boxeo Pero acá va a haber tarjetas Cómo se están dando Cuidado, cuidado Salas respondió Con un golpe Creo que se va a ir Salas Me parece que Salas Se va a ir expulsado Vamos a ver Qué es lo que ocurre Vean cómo está El rostro de Salas Que recibió Pero que también dio Sí, el encontrón Fue con el loco González Y luego el que recibe el golpe Es Delio Toledo Golpe clarito de Salas Sobre el lateral izquierdo De Paraguay Hay una doble acción de Salas Primero contra González Cuando cae Se van de punta pies Y luego contra Toledo Ya tienen la tarjeta roja En la mano Martín Y la duda es Si es el único que se va Se va a Salas Solamente Salas Salvo que esté esperando Que se incorpore el paraguayo Se va Se va Claro, el árbitro Hay una indicación de FIFA Que no puede mostrar Tarjeta de un hombre caído A lo mejor está esperando Que se recupere Que se levante para irse Pero ese hombre que se va Marcelo Salas Es lamentable Que lo ha sido expulsado Pero Y se va en otro paraguayo También se va a Toledo Pero está Absolutamente Justificado La expulsión de Marcelo Salas Él Dio A lo mejor de manera Infantil Y torpe Pero dio Un golpe a su rival Observen Ahí está con González Con Celaya Perdón Ese es el momento Que está con Celaya Celaya le da un tacazo Claro Ahí responde Salas Sí, pero el que se va es Toledo Que le da el punta pie Ahí está el punta pie de Toledo Y la respuesta de Marcelo Salas Cuidado que va Villarruel Ahí está Villarruel Se tira y cobra Sin embargo La infracción penal Sí señor Penal 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 Martín dice Hay infracción Hay falta No lo puedo creer Dice Chilabert Sin embargo El penal se decreta ¿Y saben qué? ¿Saben qué amigos De toda Latinoamérica? Casi estoy Casi estoy Convencido De que Chilabert Tiene la razón Quiero verlo reiterado A ver, a ver Villarruel Yo no veo nada Iván Zamorano Frente al Grand Monstruo Del arco A José Luis Chilabert Zamorano Zamorano no Zamorano ¡Oh sí! Zamorano gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Chileno! Iván Zamorano El capitán Dice Amigos de Latinoamérica Por favor Saluden ahora Al goleador histórico De la selección chilena Que soy yo En exclusiva Con 32 anotaciones Iván Zamorano Deja a Chile En 33 minutos Con la ventaja Quizás definitiva Liquidando Poniendo no caos De este partido Porque Chile gana ahora Por 3 goles a 1 A 4 Corprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprpr